Hola, bienvenidos una vez más a Mujeres al Día. Aquí hablamos de todo. Estamos en el mes de noviembre, mes en el que se celebra una fecha muy importante. El 25 de noviembre se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Esta fecha se empezó a celebrar en Latinoamérica a partir de 1980 para recordar especialmente el asesinato de las tres hermanas dominicanas Milaván, quienes fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo. Bueno, antes de la pandemia las cifras sobre violencia doméstica, feminicidios y abuso y maltrato contra niñas y mujeres en el mundo eran alarmantes. Después del confinamiento estas cifras, según indican, se han triplicado. Por eso el tema que queremos tratar es violencia doméstica, violencia de género, feminicidios, maltrato, abuso, como lo quieras llamar, es simplemente toda la misma vertiente que nos conlleva a que una mujer y una niña está siendo abusada. Anteriormente habíamos hablado de los indicadores de las Naciones Unidas que se ha fijado para el 2030 con el fin de lograr la igualdad para las mujeres y niñas en el mundo. Pero llegó este enemigo oculto llamado COVID-19 y nos retrocedió, según ellos, en una década la línea de trabajo. Así que ahora más que nunca es importante que sigamos trabajando en este tema, sacarlo del ámbito privado al ámbito público para ir eliminando este flagelo. Según indican, después de que esto haya pasado, después de que la pandemia haya terminado, tendremos un caudal de casos en todos los ámbitos. Todas las manifestaciones tendrán una excusa para encontrar en la violencia doméstica una forma de malcatar, abusar y dominar a las mujeres y niñas del mundo. Así que debemos estar preparados, debemos trabajar, debemos fortalecer nuestros establecimientos, debemos prepararnos nosotros mismos, conocer, hablar sobre el tema, estar al lado de nuestras amigas y amigas de nuestras familias para poder entender cuál es su situación. Hablar un poco más en cercanía, hablar un poco más con amor, con empatía, para poder entender cuál es su problema y poder ayudarles. Está en nuestras manos el reducir el número de víctimas, está en nuestras manos salvar la vida de mujeres y niñas, aquellas que están cerca, aquellas que están un poco más lejos. Vamos a aprender a escuchar y vamos a enterarnos más del tema que es realmente un flagelo en nuestra sociedad. Así que mientras va pasando esta pandemia también podemos hacer muchas cosas, podemos prepararnos sobre el tema, podemos educarnos para aprender a reconocer las señales de aquellos que están siendo abusados. Recordemos que muchas de las víctimas no hablan porque tienen miedo, porque están en negación, en denial, porque realmente se sienten que están solas, que no tienen a quién acudir. Entonces es importante que nosotros desde donde estamos podamos contribuir, educarnos, conocer qué tipo de instituciones están prestando esta ayuda, cuáles son las señales que se pueden manifestar cuando encontramos a alguien que vemos con cambios súbitos, una amiga, una persona cercana. Recordemos que no solamente esto es un flagelo para el género femenino, también hay comunidades LGTB que sufren violencia física, emocional, financiera, psicológica. Entonces es importante que nos volvamos personas que contribuyen al cambio. Este es un tema que no va a desaparecer, mantendrá nuestra sociedad, pero si empezamos a desmitificar los causantes, los factores estresores que causan el machismo, por ejemplo. Podemos ser muy positivos en que estas cifras se reducirán y que cada año serán menos y menos las víctimas que han sido maltratadas, abusadas, en muchos casos mueren en manos de su maltratador. Yo les invito a que pensemos de manera más positiva, de que haya más empatía, de que aprendamos a escuchar, porque es importante que haya confianza cuando una persona necesita expresar sus sentimientos para podernos entender, para podernos comunicar. Hablar y escuchar con amor es importante. Así, mientras esta pandemia va pasando y nos tiene a todos en confinamiento, podemos utilizar nuestro tiempo para acercarnos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para hablarles de otra manera diferente, para analizar su comportamiento, para ver cómo son las relaciones entre papá, mamá y sus hijos, para ver cómo es la relación entre hermanos, para saber cómo es la relación con la familia extendida. Es una oportunidad para replantear muchas cosas también internamente, cómo es nuestra vida, cómo nos manejamos, qué hace falta, cómo nos sentimos. En su mano amiga hemos estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. El confinamiento no ha sido excusa para seguir adelante con las campañas de prevención. Precisamente el 25 de noviembre también es el aniversario de la organización y tuvimos una charla muy interesante, un conversatorio virtual. Aquí te dejo el link y te invito a que trabajemos en común y en solidaridad frente a la violencia y el maltrato de las niñas y mujeres en el mundo.